¡Eso! ¡Vamos, legendarios morachugos! Ya vamos llegando al Bicentenario Ya vamos llegando a doscientos años Los morachugos haciendo historia en la cura de la independencia Sechapampapi, quinoapampapi, lucharon juntos por la victoria En esta oportunidad nos encontramos en las Pampas Pariahuanca Un lugar turístico, un lugar majestuoso Donde se encuentran los megalitos de Pariahuanca Un lugar astronómico Asimismo también es un mirador estratégico Para divisar todas las Pampas, toda la extensión de la zona sur del distrito de los morachugos Asimismo la zona norte de los morachugos Es un circuito turístico muy, muy importante También articula acá cerca nada más con la catarata de Pumaparcha Y con el bosque de Puyas Raimondi de Cusibama Una ruta turística muy importante a la cual están invitados todos ustedes Contamos igualmente con atractivos de turismo gastronómico Legendarios morachugos de sangre guerrera Que enamoran con su canto, baile y belleza Sus mujeres de ojos claros Con su vestuario característico rojo vino Que representa la sangre derramada por los antepasados que lucharon por la independencia del Perú La blusa y el fustán blanco Que simboliza la paz El sombrero negro en honor a los caídos en las batallas El cocobolo en la mano como arma de defensa personal Para mí ser parte de Legendarios Morochugos Realmente es ser parte de una familia Me siento muy orgullosa como Pampina de formar parte de la Asociación Cultural Los Legendarios Morochugos Morochugos de ojos claros Y experto domador de caballos Con su jorilazo Cocobolo Sombrero negro de ala ancha Humahuata de colores Chalina blanca y poncho nogal con lista verde Ejecuta la melodía sentida en temple comuncha Que conquista hasta el más duro de los corazones con su guitarra y charango Somos morochugos no porque usamos chullo de color Sino porque usamos una pañoleta a nivel de nuestra cabeza De diferentes y variedades de colores Legendarios Morochugos Asociación Cultural que nace un 8 de abril de 2017 Con la premisa de rescatar, preservar, difundir y promover la cultura viva Material e inmaterial del distrito de los morochugos Para mi carnaval es compartir con mis familiares, con mis amigos Con cortamonte, con carrera de caballo Cantando, bailando Ese es para mi carnaval El carnaval pampino es alegría, es diversión, es gozo Es reunirse, juntarse con nuestros paisanos, con nuestros familiares, con nuestros amigos Ese chiquillo que ayer me miraba Tiene bonitos ojos, tiene bonitos labios Tiene bonitos ojos, tiene bonitos labios Legendarios somos, morochugos somos Legendarios somos, morochugos somos Es carnaval Es sentimiento Es canto Es baile Es belleza Es identidad pura Esta vista maravillosa es parte de la cuenca Cachi alta Como ustedes saben, o tal vez aún no lo saben Este es el mayor productor lechero de todo el distrito de los morochugos Aquí producimos quesos, yogures, manjar, mantequilla y todos sus derivados de la leche Tenemos en este lugar también las Puyas de Raimondi, distintos lugares para hacer un turismo vivencial Así que les reitero la invitación para visitarnos Los esperamos Hemos cabalgado a través de la historia, desde la independencia del Perú, la República, hasta nuestros días Tenemos que mantener una distancia social muy prudente Para que cuando volvamos a cabalgar, no falte ningún legendario Y podamos seguir gritando por muchos años más Legendarios somos, morochugos somos